¿Cómo quitar el modo de bajo consumo en un iPhone 12? Si tienes activado el modo de bajo consumo, como puedes ver aquí arriba, aparece la batería en amarillo, ¿vale? Y eso quiere decir que está activado. Pues para activarlo es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve, que me dejases un me gusta. Ahora, lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que buscar el apartado de la batería. Baja un poco hasta que encuentres el apartado de la batería, ¿vale? Está aquí, como puedes ver, simplemente vas a entrar dentro de la batería y la primera opción es la del modo de bajo consumo. Así que si quieres desactivar el modo de bajo consumo, lo quieres quitar, simplemente le darías un toque y ya estaría quitado el modo de bajo consumo. Y así sería. Así es como puedes quitar el modo de bajo consumo en un iPhone.